¿Te enteraste? Mirá lo que tengo acá, mirá lo que tengo. Sí, este fin de semana se viene con todo. 12 de noviembre, anotá, anotá, se presenta este disco de Abarcas. Sinergia, el primer trabajo discográfico de estos grandes artistas chaqueños. Hay muchas expectativas. Pero ¿sabés qué? Además de escucharlo en el disco, lo quiero escuchar en vivo. Sería bueno. ¿Querés que te cumplamos el sueño? ¿Se puede? ¿Querés que te cumplamos? ¿Se puede? Porque viste que la televisión es el arte de lo posible. Es verdad. ¿Querés Abarcas? ¡Ya! ¡Tenés Abarcas, señores! ¡Con nosotros! ¡Buen día! ¿Cómo van, muchachos? ¿Cómo van, chicos? ¿Todo bien? Bien, bien. ¿Todo tranquilo? Bueno, a ver, vamos por orden. Vamos por orden. Sergio, Manuel y Luis. ¿No? Ahí están los... Parte del equipo. Parte del equipo. Parte del equipo. ¿Quiénes faltan cerrar que no pudieron estar acá? Miguel Encina, Maxi Galarza, Carlos Fitz y Darío Buticet y el señor Peter Romano. Carlito Freed, nadie en percusión. Nadie en percusión, Carlito Freed. Sí. Bueno, muchachos, ¿por qué Sinergia? ¿Qué representa el nombre de este primer disco? Bueno, es la unión de fuerzas para hacer un todo más potenciado, digamos. Nos unimos de diferentes vertientes y porque uno vino del rock, otro vino del folclore y así. Y bueno, la unión hizo algo mucho más potente que fue esto. ¿Todo se empieza acá? ¿Todo se empieza en el folclore? ¿Hasta el rockero más rockero alguna vez empezó, no sé, con Zamba de Mi Esperanza, ponele? Yo creo que, no sé si empezó, pero que nos lleva al folclore, la influencia de la tierra donde vivimos. Me parece que, más que nada, también el chamamé acá en la zona. No sé si empezamos desde un lugar, pero sí terminamos en el folclore. Pero en algún momento pasamos, digamos, ¿no? Crecimos, crecimos escuchando folclore. Entonces, en algún momento te fluye eso. Decías recién, Luis, que Sinergia representa esa conjunción de vertientes y de estilos y de escuelas musicales, de alguna manera, por citarlo. Y la pregunta es, ¿cuál es el resultado? ¿Con qué nos vamos a encontrar en Sinergia? Y bueno, la verdad es que es un trabajo, más que nada, logrado con canciones propias, la fusión de los diferentes géneros. Si bien en este disco Sinergia está representado también un poco de lo latinoamericano. O sea, fusionamos un carnavalito, por así decirlo, que viene de la zona de Jujuy, con un poco de salsa en la canción misma, digamos, en alguna parte del tema que va fluyendo. O Chacareras con rock, por ejemplo, también. Ah, mirá, Chacareras con rock. Qué buena fusión esa. Aparte, el argentino es como audaz al momento de proponer música, ¿no? No es la primera vez que se propone. Ah, bueno, Divididos, por ejemplo, es un caso de ellos, digamos. Sí, siempre tratando de respetar lo máximo que podemos a nuestros ancestros, digamos. Claro, obviamente. Pero está bueno también, a ver, porque por ahí esto te acerca al folclore, digamos. Yo siempre defiendo esto, es decir, por ahí es la discusión que tengo con los chabameceros ortodoxos, si querés llamarlo de alguna manera. Claro, pero que incorporan la batería, la guitarra eléctrica. Claro, digo, chicos, están acercando. Si yo le pongo un rock and roll a un chabame, lo estoy acercando a los jóvenes. Está buenísimo, digamos. O sea, a mí no me hace falta porque yo me crié en un ambiente chabamecero, entonces uno ya tiene el chabame de cuna. Pero hay chicos que no. Entonces, cuando por ahí innovan con algunas cuestiones, lo que hace, le digo a los chabameceros, es acercar al chabame a la juventud, a los pibes que por ahí no les gusta este estilo. Para mí está bueno, para mí, digamos, ¿no? Y con el folclore me pasa más o menos lo mismo. No sé, lo de Moyo, por ejemplo, que ha traído y tiene todo un disco de folclore, lo de La Nueva Luna, que se acercó al chabame, está bueno, digamos. Está bueno, siempre que se respeten las distintas escuelas y uno tenga formación profesional, un conocimiento acabado del instrumento y de la historia que representa también al género que ejecuta. No puede dejarse de la esencia, digamos. Claro, sí, claro. Exactamente. Va por ahí, bueno. Muchachos, se presenta esto el 12, entonces. El 12 de noviembre es 21 horas en el auditorio de la Casa de las Culturas. Recién hicieron una prueba de sonido y nos rompió la cabeza a todos. Sí, tal cual. Así que ahora quiero que lo toquen para todo el pueblo chaqueño, correntino, misionero, que nos vea a través de la página en todo el mundo. ¿Hay gente en San Francisco, dijiste el otro día? Hay gente en San Francisco, en Estados Unidos, que nos está viendo a través del streaming en www.chaco.tv barra vivo. Así que es una oportunidad única, como tantas, que proponen los medios de comunicación para dar a conocer esta música. y este estilo, porque está la música y está Barcas. Claro que sí, claro que sí. Y vas a escuchar por qué. A ver. A ver. Hace un buen tiempo, su linda guayna buscó trabajo. Escribió diciendo que es buena gente, ¿dónde quedó? Aquí ya no vive, sacó una casita en un barrio nuevo. Y se juntó, se juntó, se juntó con un joven que los domingos solían bailar. Él pidió disculpas, sacó un boleto y de vuelta al pueblo. Se bajó en silencio y a nadie dijo de su dolor. Y se quedó con sus amigos, llámame cero. Quebrando arriba su voz, como un lamento en el corazón. Formó un conjunto que lleva el nombre Pena y Olvido. Anima bailes y es conocido en la región. Pasaron años, la calvestía, al pueblo de Blanco. El paisanaje, con un perfume de enamorar. Él estaba actuando cuando de pronto le aviso a ella. Se olvidó la letra y salió del pozo en un sapucán. ¡Sí, señor! Y se quedó con sus amigos, llámame cero. Quebrando arriba su voz, como un lamento en el corazón. Y se lo ve en la penumbra de un rancho viejo. Pena y olvido ensayar toda su pena de amor. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! Una sinfonía chamamesera, diría yo. ¡Qué mercenario! ¡Muy bueno! ¡Qué registro vocal! ¡Qué laburo, muchachos! ¡Muy bueno! ¡Qué versión, además! ¡Qué versión, además! Una adaptación muy virtuosa y, además, muy respetuosa de la esencia de esta autoría. ¿En qué escenarios quieren estar? ¡Qué pregunta! ¡Enumerar! 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 Justamente por acá. Uno trabaja para estar en donde lo llamen. Y un sueño para nosotros es estar en algún escenario primero del Chaco, en alguno grande, que todavía no pudimos estar. Y, bueno, Cosquín, Jesús María, Viña del Mar. ¡Qué lindo, Viña! ¡Qué lindo, Viña! Fiesta Nacional del Chamamé también, que es una gran oportunidad. Por supuesto, por supuesto. Tratamos de, más que nada, más allá de esta fusión y del respeto que tenemos por la música, de dejar un mensaje también con las canciones propias y de tener una propuesta genuina, digamos. ¿Ustedes son hermanos? Sí. O sea, ¿esto arrancó de chiquitos? ¿Se juntaban ahí en la guitarreada, en el fogón? ¿Cómo era la...? Sí, no somos de familia de músicos, digamos, por respeto a los músicos. Sí, guitarrear. Sí, de guitarrear, ¿no? Mi papá, Luis, guitarreaban y nosotros nos sumábamos. Y bueno, un día en una reunión familiar, en casa de Luis, jugamos un poco a hacer esto que hoy tratamos de hacerlo con un poco más de dedicación. O sea, para, ¿así arranca la historia? Claro. Estaban comiendo un asadito, Luis saca la guitarra, empiezan a jugar y ahora sale a barca. Así es. Buen. Nosotros... Tenemos que decirlo también. Nos juntamos, tuvimos la suerte de encontrar músicos y amigos que nos guiaron correctamente. Ah, mirá. Hablando de eso, de esos músicos y de esos amigos a los que uno toma como emblema y como faro, ¿quiénes son sus inspiradores? Bueno, este... Primero empezando por nuestros compañeros, digamos, de la banda, que son... Sí, que los nombramos anteriormente. Miguel, Carlos, Darío, Maxi, Peter. Y de otra manera también, quien nos guía es nuestro profesor de canto, que es Alejandro Tolosa. Ah. Muy conocido también en el ambiente del ALE, así que le mandamos un saludo. Sebastián Inverti también está con nosotros trabajando. Sebastián Inverti. Sebastián Inverti es el que hizo el disco. Sebastián Inverti. Sebastián Inverti. Sebastián Inverti. Olvídate. Estuvio 5. Estuvo el ganador de trabajar con él, la verdad, un genio. Un grande, un grande. Un grande, un grande. Un grande en todo, literalmente también un grande. Sí, 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 sí. Es grande. La verdad que Sebastián. Sebastián Inverti, literalmente. Bueno, 11 canciones y hay un bonus track. ¿Por qué ese bonus track ahí? ¿Qué quiere decir? Porque veo 11 temas y está perfecto. Es lo que trae. Pero hay uno que dice bonus track. ¿Qué representa? ¿Por qué entró último? ¿Y por qué está...? Sí. ¿A ver? Es... ¿Una travesura? Es un tema que lo empezamos, se puso rec, lo cantamos hasta que terminó. En el estudio generalmente se hacen tomas, se pincha, se ve que está bien, que no. Es como una zapada que fue grabada y así salió. Así fue. Así salió. Con gritos, con cosas en el medio. Con todo. Con una versión más acústica, más relax de todo este disco. Una versión Beatles. ¿No? Ah, sí. ¿Cómo trabajan? Una versión Revolution 9 de Beatles. ¿No? Una cosa así. ¿Cómo trabajan en esa otra parte del desafío que es promocionar el trabajo discográfico? Porque una vez que disminuye la tensión del armado del disco, viene la promoción. Sí, muy a pulmón. Muy a pulmón. Muy a pulmón. Es un disco que no tiene sello discográfico. Es una producción independiente. Es una inversión para nosotros. Y bueno, nosotros con los trabajos, nosotros somos docentes. Él tiene un comercio. Apostamos a esto. Y gracias a los chicos que anteriormente los nombramos. Y a su buena voluntad y a su generosidad musical, digamos. Porque ellos son las autoridades en este camino, digamos, para nosotros. Ellos son los que se brindan. Podemos, muy a pulmón, sacar este disco que para nosotros es como un hijo, digamos. ¿Cómo nos contactamos? Porque ponenle que hay algún productor que dice, no, pará, yo estos pibes. Sí, los quiero llevar a ese escenario. Si son tres y me explotaron el cerebro, ¿qué tal si fuese toda la banda completa? Menos mal que lo vinieron todos. Claro, ¿te imaginas? ¿A dónde los contactamos? ¿Tienen redes sociales, número de teléfono? ¿Cómo es la historia, chicos? Estamos en redes sociales, en Facebook, como Abarcas, así, simple. Solito. Solo Abarcas. Abarcas. Como se marca ahí en el graph. Así es. Eso es lo que más utilizamos últimamente. Bien. Por ahí estamos comunicando, bueno, dónde actuamos, dónde estamos promocionándonos. Así que más fácil lo van a ubicar por la página de Facebook, que es Abarcas. Yo quiero seguir escuchándolos, no sé vos. Yo los quiero seguir escuchando. Creo que mucha gente los va a querer seguir escuchando. Muchos éxitos, mucha merda con Sinergia en esta presentación del 12. Vamos a estar ahí acompañándolos de alguna manera. Qué privilegio nuestro. No, la verdad. ¿Le puedo pedir dos más? O sea, una hora. Después nos vamos a lotería, tenemos que hacer sorteos de entradas para el cine y cartelera y cerramos el programa con ustedes. ¿Le parece? Por supuesto. ¿Puede ser una cortita ahora? Entonces nos da el tiempo. Hacemos una chacarerita así cortita. Dale, chacarerita cortita. Ahí está. Soñando con regresar, fue larga tal vez mi ausencia. Anduve por la creencia detrás de lo fraternal. Allá en el algarro mal que al norte me lleva. De llango yo supe andar, descanso por los caminos y el rumbo de un peregrino. Cantando tomé al final nostalgia de aquel lugar que llevo conmigo. Eso, 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 eso. Ahí va. Ya está por amanecer y se escuchan cantar en las aves. Y el trino de los orzales, el viento da su poder. El monte demuestra ser cantor como nadie. El patio recién regao debajo de la enramada. Violines también, guitarras y bombos van a sonar. La fiesta va a comenzar en marca borrada. La fiesta va a comenzar. La fiesta va a comenzar. Vamos a arrancar con el sorteo de las entradas. Acá lo pueden ver. A ver, a ver, a ver. Ah, lo puedo mostrar. Perfecto. Tenemos solamente los últimos tres. Perfecto. Quédese ahí, diré. A ver. Corro el micrófono. Permiso. Ahí está, muy bien. Mejoramos el plano. Ya tenemos a los ganadores entonces de Cinema Center. Cinco. Dale enter. Exactamente. Y ahí están. Tenemos Kevin Brey, Lucila Rociani, Lucas Colombet, Rosa Montaña y Nicolás Lizárraga. Ahí está. Muy bien, chicos. Muy bien. Todos ellos son los ganadores. De todas maneras, tranquilo, que la comunicación se hará después del programa. Claro. Con la PROU, que los va a llamar a cada uno de ustedes. Muy bien. Bueno, nos estamos yendo, gente. Estamos también con otras instancias pendientes de sorteo y demás. Pero, chicos, agradecimientos, menciones, todo lo que haga falta. Por supuesto. Agradecemos a todos por vernos, por estar ahí. Un besito.